Y en este video de la bitácora de Juanjo, repasaremos lo último de la información del club Alianza Lima, ya que hay novedades interesantes. Pero antes, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y comentario, ya que no te cuesta nada y me ayudas a seguir creciendo. ¿Podemos llegar como mínimo a los 85 me gusta? Cuento con su apoyo para alcanzar la meta de este informe. Y este martes, en horas de la noche, el periodista de ovación, Gerson Cuba, dio una noticia que puso triste a todo el aliancismo. La historia de Pablo Míguez y Alianza llegó a su final. Los hinchas, a través de redes sociales, le mostraron su agradecimiento a uno de los jugadores más queridos por la afición. Recordemos que, cuando las papas quemaban en tienda íntima, allá por 2021, Cotorra volvió para darle una mano a la institución y en base a su compromiso, corazón y rendimiento, reforzó ese cariño que ya le teníamos tras lo que fue su primer paso por la victoria en 2014 y 2015. Ya para las 9 de la noche, Alianza Lima oficializó la salida de Míguez, por lo que todo estaba consumado. Dicho esto, solo queda desearle el mejor de los éxitos a uno de nuestros referentes y hacerle saber que siempre tendrá un lugar en el corazón de todo el pueblo blanquiazul. Vamos arriba, Cotorra, y gracias por todo. Y este miércoles, Gerson Cuba informó que nuestro arquero, Ángelo Campos, renovará su vínculo con Alianza por un año más. Así que tendremos arquerazo para rato. Aunque no podrá estar, en teoría, en las primeras cuatro fechas del campeonato nacional por la desproporcionada sanción de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol. Y durante la tarde, el cronista dio a conocer que la institución ya negocia el préstamo con Racing de Argentina por el mediocampista Catriel Cabellos. El comunicador agrega que el futbolista es de mucho interés del cuadro íntimo por temas de proyección y de edad. Es importante destacar que Catriel, de 19 años, ha disputado esta temporada apenas 7 juegos con la ACD, acumulando 129 minutos en cancha. Eso sí, no tengan dudas de que Cabellos viene generando muy buenas sensaciones, sobre todo cuando jugó con Perú el Sudamericano Sub-20 de inicios de año. Por lo mismo, veremos si se termina concretando su préstamo a Alianza. Pero eso sí, en caso llegue, estará prohibido tomarse un año sabático, así como lo hicieron otros futbolistas peruanos que llegaron a la victoria esta temporada. Y ya que Catriel juega en mitad de campo, es un distribuidor de juego, se suma al ataque y tiene buena técnica con la pelota, quiere decir que para la siguiente temporada peligra la presencia de alguno de los mediocampistas que está en el club. Solo el tiempo lo dirá. Y el periodista de RPP, Kevin Pacheco, dio a conocer que el mediocampista ofensivo, Kevin Sandoval, es nuevo jugador de Alianza. El vínculo es por dos años y en los siguientes días se oficializará su fichaje. Por otro lado, informó que el lateral derecho, Marco Guamán, es nuevo futbolista blanqueazul. El acuerdo es por tres años, con opción a una temporada más si se cumplen objetivos y en los próximos días se dará el anuncio oficial. Y dicho esto, toca comentar qué nos parece este par de fichajes. En el caso de Sandoval, de 26 años, viene de jugar esta temporada en Cienciano. Club en el que disputó 21 partidos y en 1552 minutos, marcó tres tantos y dio cinco asistencias. Números que son muy bajitos si queremos que Alianza cuente con un refuerzo de peso en zona de ataque. Pero ese no es el verdadero problema. Lo que sí preocupa es que este futbolista apenas jugó tres partidos del clausura. ¿Y cuál fue la razón? Así es, una complicada rotura de ligamento colateral de la rodilla que hizo que se perdiera 15 partidos seguidos con el papá de América. Tal parece que no aprendimos nada de lo que nos pasó este año con el tema de lesionados. Y puede que alguien diga que Kevin viene para ser el suplente del suplente. Pero eso no quita el hecho de que en algún momento lo vamos a necesitar porque la temporada será muy larga. Y en el caso de Huamán, de 21 años, viene de disputar 25 encuentros con Spor Huancaio. Equipo con el que marcó un gol y brindó tres asistencias en 2215 minutos jugados. Es de mérito saber que Marco inició la temporada no siendo tomado en cuenta. Pero una vez que fue titular ante Deportivo Garcilaso en la fecha 14 de la apertura. Nunca más soltó el puesto e incluso marcó el tanto de la victoria contra los cremas incursionando por el medio y pegándole un zapatazo desde fuera del área. Habrá que ver qué pasa con Gino Peruzzi, el lateral derecho titular cuyo contrato expira a fines de diciembre. Dependiendo de ello, veremos si Marco terminará siendo el titular por derecha o si será suplente del popular peluchín. Y en el programa Fútbol como Cancha de RPP, muy a mi pesar, Kevin Pacheco reconfirmó el acuerdo entre Alianza Lima con el central Renzo Garcés por los siguientes dos años. Solo falta la firma para oficializar dicho vínculo. ¿Y cuál es la razón de que se haya dado este acuerdo? El periodista del diario Deport, José Varela, tiene la respuesta. El comunicador informó que nuestro zaguero Jordi Vilches viene reposando en una clínica local tras someterse a una cirugía en la rodilla por un quiste parameniscal. Termina diciendo que dentro de un mes el central estará a las órdenes del técnico Alejandro Restrepo. Y hoy, durante las siguientes horas, el club presentará su descargo ante la Comisión de Apelaciones de la Federación por la desproporcionada sanción a nuestro estadio y a nuestro portero. Así que estaremos atentos a lo que pasará. Y te pregunto, ¿qué opinas de cada una de las noticias presentadas en este informe? Estaré muy contento de leerte en los comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Y como siempre digo, y ahora más que nunca, arriba Alianza, toda la vida y hasta la victoria.